FALTA POCO Para que me enamore de ti Solo tienes que poner de tu parte Te hagas todo lo que yo te pudiera pedir Sé que no sería difícil amarte No me haré del rogar y te puedo esperar Sé que tú puedes traer mi felicidad Conquístame, róbame un beso Devórame lento Convence a mi mente y a todo mi cuerpo Que no falta nada cuando yo te tenga Conquístame, adueñate de todos mis pensamientos De a cada momento Suplícame que siempre esté junto a ti Diciendo te quiero ¿Me quieres? Conquístame Conquístame Vas muy bien Te hagas todo lo que yo te pudiera pedir Sé que no sería difícil amarte No me haré del rogar y te puedo esperar Sé que tú puedes traer mi felicidad Conquístame, róbame un beso Devórame lento Convence a mi mente y a todo mi cuerpo ¿Por qué no falta nada cuando yo te tengo? Conquístame, adueñate de todos mis pensamientos A cada momento Suplícame que siempre esté junto a ti Diciendo te quiero Hoy, un beso ¿Todo sí te llamo? Chau Volv qualitative Conquístame, así Maripud Más Cuéntame La